desafía a las sombras encuentro la verdad la sombra por la vida mi mera sombra basta para vencerte no ah 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 h UKIIO es el maestro del necio. ¡Eh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Las sombras Judaicin. ¡Ah, ah, ah! La ignorancia es mortal La ignorancia es mortal